Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Comenzaré haciendo una referencia a la diputada de Vox. En su argumentario ha hecho una mención, al igual que en algunas ocasiones Podemos también lo hace, ha equiparado a los bebés robados con los hijos de las familias de gestación subrogada. Ha hecho referencia a que vienen de granjas de mujeres ucranianas. Pues me parece lamentable que cuando las familias no son como al populismo le gusta, entonces las identifiquen con ganado. Me parece totalmente lamentable. Nos adentraremos en la proposición que hoy, la iniciativa que trabajamos, y nos retrotrae a uno de los episodios más desagradables de la historia de nuestro país. Y a la vez también es una propuesta que aborda un asunto profundamente humano. Por lo que, como solemos hacer en Ciudadanos, no miramos quién presenta la iniciativa, sino el contenido de la iniciativa. Y por eso vamos a apoyar una iniciativa de este tipo que creo que además debería ser apoyada por toda la Cámara. Hablamos, señorías, de violaciones flagrantes de derechos humanos, de muchas familias y de sus niños, al producirse la sustracción de los mismos en cárceles, clínicas y maternidades. Episodios, en definitiva, ante los que se hace muy ingrato no mirar de frente y mirar de riojo. Episodios ante los que solo cabe actuar, contribuyendo humildemente a mejorar la situación después de tantos años sin hacer justicia. Además, señorías, tenemos que tener en cuenta que con este asunto estamos ante una cuestión de igualdad, porque muchas de esas sustracciones ilegales, ilegítimas e inhumanas se practicaban a madres que en su momento se consideraban no gratas. Madres que se consideraban no gratas en base a prejuicios ideológicos, que se llamaban en su momento morales, pero también en ese momento, aunque los querían un poco en más cara, en una situación de inmoralidad, eran realmente inmorales. Muchos de ellos afectaron sobre todo a las mujeres más vulnerables, mujeres pobres, madres solteras. Es en este punto, señorías, donde se me suele poner a mí el nudo en el estómago, porque muchas mujeres, por el hecho de ser gitanas, eran víctimas únicamente por ser gitanas de que se les sustrajeran a sus niños. Con lo cual, me supone un nudo en el estómago una cuestión de este tipo. Al escuchar varios testimonios, quiero llamar la atención a una frase que se repetía, no se preocupen, nosotros nos encargaremos de todo. Esto era lo que se decía de una manera reiterada por los desalmados a las víctimas. Creo que es importante recordar a las víctimas, a las personas valientes que han sacado esto a la luz con sus testimonios, a las personas que han querido compartir su intimidad personal y familiar, con el único objetivo de que se conozca la verdad y alcanzar justicia. Quiero dar gracias igualmente a todas esas familias que se han enfrentado a la complejidad de la burocracia de los procesos, a las dificultades que te digan el no por la falta de prueba, a la falta de colaboración que en ocasiones han recibido de hospitales y clínicas. Creo que aquí sí que merecen un especial reconocimiento todas esas familias. Los casos de los bebés robados en España siguen siendo asuntos pendientes de resolución. En su mayoría han sido archivados por falta de prueba. Por eso es importante que recordemos que gracias a la constancia de todas esas personas, de todas esas familias que no han dejado de trabajar, hemos tenido la situación elevada al ámbito europeo y hemos recibido en muchas ocasiones informes europeos para que esta situación salga al lado. Desde Ciudadanos vamos a apoyar una iniciativa de este tipo, esta proposición de ley, para superar tantos y tantos años de olvido y de silencio por parte de las instituciones. Creo que es importante además que hablemos de estas cuestiones sin demagogias, populismos ni realizar unas enmiendas totales a la democracia, porque realmente estas prácticas ilegales, ilegítimas e inhumanas han sido prácticas de sustracción que han continuado durante la democracia. Porque, señorías, debemos ser generosos y no utilizar el tema de una forma partidista, porque esto no es una revancha política contra ninguna democracia, sino una manera de hacer justicia ante tantas y tantas familias afectadas por esta tragedia. Por ello, creemos que es importante, junto a recordar ese estesón a las víctimas, tener en cuenta que gracias a ellas recibimos la visita de una delegación de la Unión Europea y que el posterior reconocimiento que hubo por parte del Parlamento Europeo para que se pudiese garantizar el acceso a las familias a los archivos pertinentes. Quiero dejar claro que nos encontramos ante una iniciativa que promueve la defensa de los derechos humanos, la justicia y el resarcimiento. Es aquí donde suelo siempre pedir la talla política, es aquí donde suelo pedir la mirada amplia y lamento que esta propuesta no salga por unanimidad. Sí que lo que deberíamos hacer es todos intentar mejorarla, hacerla efectiva, proponer nuestras enmiendas para que esta legislación sea lo más justa y más efectiva posible. Este Congreso, a menudo, vemos que hay momentos de crispación, de reproches, incluso insultos y descalificaciones. Por eso me siento orgullosa de participar en un debate como este, en un debate en el que tenemos que hacernos una llamada a la responsabilidad. Todos aquí somos el poder legislativo. Nos corresponde dar rango de ley a los problemas, injusticias y situaciones adversas que sufren los ciudadanos. Cuando hacemos esto, señorías, no solo estamos poniendo soluciones encima de la mesa, sino que lo que hacemos es no dejar abandonados a los ciudadanos y decirles que tienen el respaldo de las instituciones. Por eso es importante que no dejemos de lado a las víctimas. Con legislaciones como esta, contribuimos además a ayudar a que se dejen de estigmatizar situaciones como la que hoy vamos a trabajar. Por ello, vamos a apoyar esta proposición. Una ley que reconozca el derecho a la verdad y contemple los instrumentos y los mecanismos necesarios para dotar de contenido ese derecho. Una ley que permita sentar en los banquillos a los responsables, a esas mafias organizadas, delincuentes sin escrúpulos que no se han atrevido a dar la cara. En definitiva, una ley que va a contribuir a hacer justicia. Gracias.